Después de hacer pieza de algo que esperas, aunque no lo ves, esto es fe. Fe, es cuando en la vida todo se te escapa, mas hay una esperanza. Fe, es cuando tú te somas por una ventana, y aunque existan tormentas nos reina la calma. Fe, es cuando en la vida todo se caiga en pedazos. Pero que darnos mis pared nunca te adelantamos. Fe, es aquella mujer que entró por mi manto. Fe, es cuando en la vida todo se caiga en pedazos. Fe, es cuando en la vida todo se caiga en pedazos. Fe, es cuando en la vida todo se caiga en pedazos. Fe, es cuando en la vida todo se caiga en pedazos. Fe, es cuando en la vida todo se caiga en pedazos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!